esta es la bici post ultra de fardet en escocia el evento de los elementos así es como ha quedado y bueno se había prometido un vídeo sobre cómo iba a preparar esta bicicleta tema de equipaje y demás previo al evento pero he decidido que mejor hablar después porque al final pues bueno ha habido cosas que han funcionado otras que no tanto por lo tanto creo que os puede interesar este vídeo para entender un poquito cómo cómo preparar esta prueba a nivel de materiales y demás ponemos cómodos y vamos para allá fardet es una prueba de ultradistancia más de 500 kilómetros que requería pues ciertos mínimos sobre todo en cuanto a backpacking se refiere bolsa de bibi o tienda saco a dormir un buen colchón para dormir sobre todo para pensar que puedes estar unas tres noches durmiendo al raso os digo que este vídeo está patrocinado por govic os quiero hablar también de prendas que usado en nuevas de la colección de govic en este evento que me han ido muy bien kovic acaba de sacar calcetines nuevos no de deep winter muy gruesos y ahora es que me ha ido fantástico porque la prueba teníamos que cruzar un montón de ríos vamos que estabas mojado no no tanto por la lluvia sino hasta donde te llegaba el agua cuando cruzabas esos ríos nuevos calcetines habrá que sienten súper suaves de lana merino de govic la verdad es que hay una mejora importante en ese sentido sobre todo más gordos para situaciones un poquito más extremas no como la que acabo de hacer en este fin de semana aparte de los calcetines hay guantes nuevos no de polar tech también más finos más gruesos no más de invierno tema de chaqueta la mayor parte del tiempo he estado usando a la envy en color jacone que es una novedad también en este año y la verdad que fenomenal parece climatología con cambios de lluvia viento es cierto que también otro tipo de prendas que más tarde govic lanzará que de momento nos puede hablar de ellas el nuevo culote absolute también la verdad es que en esos colores a mí personalmente me gusta mucho y también pues mencionar la gran comodidad y sobre todo la buena sensación térmica que daba a lo largo de todo ese recorrido no pues bueno eso es un parte la ropa no la nueva colección unity de govic para este invierno que llega que yo he podido obtener la ocasión de testearla bastante bien durante todo este recorrido de bike packing que acabo de realizarlo en el norte de escocia vamos a ver un poquito ahora el tema de bici de bolsas reparto un poquito de todo ese equipaje no tema dormir no pues en mi caso escogido por ibarra aquí delante que es nada más y nada menos que una bolsa de maniar de resta con su bolsa seca no su drive back en el que pues en el centro llevaba el colchón un colchón inflable auto inflable muy cómodo y sobre todo pues con gran aislamiento técnico no es súper importante en este tipo de condiciones a un lado llevaba el bibi era un bibi de north face con una parte de cúpula un poquito cerrado la cabeza para tener esa sensación de claustrofobia en un saco si tú sumis pues bueno para poder estar a dos grados no más o menos todo eso no todo lo que es el equipaje para dormir lo llevaba en la parte delantera así como la batería el power bank con el que cargaba la luz no bolsa central es una bolsa de special ice me ha ido bastante bien no 100% hermética porque un poquito de agua ha entrado pero bueno la verdad es que he visto otros compañeros que han participado la prueba y teniendo dentro totalmente mojado del fin por encima de en el tubo superior a mí no me gusta mucho ahora llevar cosas aquí por el tema rodillas para final acabo acostumbrándome y es una bolsa mediana de las tres que hay desde el fin y aquí va por van cables en el frontal una llave de herramienta en fin todo ese tipo de indumentaria pues que tenía fácil acceso aquí y que en caso de querer cargar la otra luz que llevaba siempre no súper importante llevar dos luces alguno en una foto que haya subido a instalarse de raíz de mí por llevar otra luz en un sitio no se veía y bueno es de repuesto evidentemente no es nunca están demás esas luces y no por salvar 200 gramos vale la pena la verdad es que vale la pena llevar siempre hay cosas esenciales vitales por así decirlo que es súper importante llevar dos no en mi caso pues la luz como se ha comentado el power bank en salud que desde la misma bolsa la sacaba por aquí el cable vamos a la parte trasera porque es donde está el interés el tail fin como veis el tail fin en mi caso es el más ligero que hay y ha tenido sus problemas sobre todo aquí me dio bastante problema como dice terminó pues rompiéndose al principio la prueba además yo creo que había cargado sobrecargado muchísimo el este artilugio y bueno en este caso repito porque es el caso es el tail fin más ligero hay otra versión que esto lo puedes quitar de todo el armazón de todo el rack y es mucho más sólido yo creo que en mi caso para ese tipo de viaje hubiese sido sido hubiese sido la elección ideal como puedes solventar esto pues bueno primero con unas vidas aquí atadas al sillín se rompía una una tira rápida estas de resta también se rompió y al final lo que me salvó pues usar en la misma tira de la bolsa pasarla por el agujero aún así se abría el clip y al final pues con cinta americana conseguí solucionarlo y al final pues gracias a eso puedes seguir la verdad es que tienes que apañarse un poco si te pasan ese tipo de percances en la ruta otra soporte de la luz del radar pues fíjate si hubiese tenido que deshacerme el tail fin hubiese pues podido poner la luz del radar aquí no porque es otro soporte su soporte diferente al que tengo en el rack del tejido por tanto pues en mi caso creo que fue muy buena elección no poder llevar otro soporte como como había comentado ha sido una prueba que muy extrema veis cómo está la bici totalmente embarrada sucia pero ninguna de mis bicis ha visto tanta agua como como en esta ocasión y igual quizá el del fin como digo hubiese optado por por otro el que es más rígido el resto del setup muy bien os suelo confesar que he echado de menos la str la diverse el tren era mucho mucho más rocoso y más duro de lo que pensaba es cierto que quizá hubiese echado de menos la open en los tramos asfalto pero al final acabado con bueno pues con mucho dolor sobre todo por no tener esa ese sistema que tiene la str pero bueno no me quejo la verdad es que rodee muy muy cómodo en esta bici y bueno fue la lección que hice y mira la disfruté en los tramos que que puede disfrutarla las cubiertas venerse súper bien fue un grandísimo acierto agarraban perfecto las zonas de barro del bar no se quedaba incrustado grandísima inversión el tema de estas cubiertas súper contento con ellas y las guardaré para ocasiones así porque como comentado no las regalan como comenté en otro vídeo y hay que cuidarlas que más desarrollo mala elección también 40 42 eche de menos el 52 que tengo en la str aquí voy a montar un 46 porque más pues bueno a este grupo no no puedo pero bueno es como como había planeado y hay veces que cometes errores no en este caso pues me tocó caminar también tocó caminar en la bajada gasté por completo las zapatas de freno en la última bajada mira llevaba que zapatas de recambio pero ya de noche con frío me dio pereza y dije mira baja andando porque es que ya da igual no había de maltratado de tal manera la bicicleta que que lo menos que no podía pasar yo creo que era quedarme sin sin frenos por lo demás pues todo funciona perfectamente no ruedas cojinetes y demás nada hace ruido no después de de semejante maltrato a la que al que se metió la bicicleta otro pequeño detalle no de lo que me supuso lo del del fin pues bueno también me rompió la cremallera no al forzarlo por ahí pues me rompió la cremallera la bolsa de herramientas mucho cuidado con ese caso yo creo que en la diversión que se llevaba las herramientas así esenciales dentro del tubo que os he estado siempre a salvo no a ver puedo o podría haber optado por por otra bolsa de sillín o de herramientas o montar más por las herramientas aquí pero bueno son cosas que la siguiente ultra carga con la open pues tengo que tener muy en cuenta la importancia de una bolsa de sillín que aguante o repartir esas herramientas eso es todo espero que os haya sido muy útil este vídeo que os haya servido sobre todo que os haya gustado hay también sólo que decir que el vídeo de la farder evidentemente lo veréis en el canal de volata lo quiero trabajar un poquito más así que bueno yo creo en dos semanas más o menos podréis estar ya viendo el vídeo en el canal de volata ya os avisaré y os dejaré el enlace para que podáis disfrutarlo gracias por ver este nos vamos a ver el siguiente